¡BOOMBA! 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 ¿No te gustó? A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Te amo. Te amo. Es que hay dos ahí. Dos asquerosos, cochinos y nauseabundos camperos. Hay dos ahí. ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! ¡Los avioncitos toda la vida! ¡Ah, los aviones! ¡Los aviones! ¡Eso es, avioncitos! ¡Túmbale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así es! ¡Y no veo nada! ¿Por qué no veo nada? ¡No veo nada! ¡Absolutamente nada! Esperando que me... Ok, ¿a qué lo destrozaron ya? Y es que no... ¡No! ¡Toma! ¡Jumbo! ¡Jumbo! Me dejaron a tres personas aquí nada más. Estamos muy bien. Ok, aquí también ya lo reventaron. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡El bachecito en el último momento! ¡Muy! ¡Muy, muy, muy, muy preciso! ¡Suscríbete! 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 En estos... Camiones... Con Artillerías... Encima... Vamos a decirlo así... Por no decirlo de la noche de pasión del camión de reparto con el camión de artillería... Entonces, bueno... Como lo han estado pidiendo, también lo decidí. Bueno, vamos a sacar al amigo a dar un paseito... Una vuertita. A ver qué tal... Nos va con él... De hecho, vamos directamente a batallar. Bien, estamos en Corellia... Con el. Eh... Camión... y artillería como pueden muchos ver el flagcito ¿por qué me lanzas esa advertencia si ni siquiera me he salido del mapa? además esta cosa pesa para meterla por aquí como no tienen una idea ¿qué pasa con el T-34? ¿qué pasa? vamos a ver por aquí debería haber más amigüines Bumba Bumbastic Bumbastic vamos a ver este que está aquí está hinchando bien ¿verdad? ok ya están los aviones ya están los aviones los niñitos mentes de pollo los niñitos ratzi que no les gusta que los destruyan van y sacan aviones ahí está ¿están escuchando? no se puede hacer nada me vas a marcar me vas a marcar sí pero es que ahora está bestia normal allá ok ok buena esa estamos en no se ve nada no se ve nada aquí no se ve nada aquí no podemos disparar si no es absoluta y definitivamente necesario es necesario que más que esta cosa es super aparatosa estás bien camuflado hermano porque no te veo estás super camuflado está atrás dos líneas de arbusto porque no te veo ahí está ah es que me dañó ah me dañó el cañón nice me dañó el cañón ni siquiera mató a nadie sencillamente mató al cañón le dio al cañón me da tiempo el enemigo ha tomado la iniciativa toma y te quedas tranquilo ya de una buena vez por todas de una buena vez por todas te quedas tranquilito posible que haya tenido que meterle cuatro chutazos a un Sherman para destruirlo es impresionante un 88 esta cosa era para haberlo vuelto no sé viruta viruta de oh toma tenía que haberlo vuelto virutica viruta viruta literalmente viruta así como cuando tú agarras la lata de refresco la vas a reciclar y la meten en la máquina esa que la muele bueno, así mismo, tal cual si, ahí está ahí está, pero los arbustos no me dejan ver rayos toma avanteemos ya van a venir los aviones van a venir los aviones ahí está a ver, a ver, a ver ya no me gusta mucho por acá pero está más o menos control ahí ok vamos a ver si lo podemos ver a través de la maleza lo dudo mucho, pero vamos está bien, está bien como se está como se está llevando la cosa bueno, vamos a decirle a los amigos que si, que ataquen y conquisten eso de una vez porque si no les decimos nada creo que no se van a animar a conquistar ok, tenemos confrontación de frente por aquí ok, así ya está, está liquidado no me había dado cuenta pero si, ya está liquidado por allá hay otro por allá hay otro el humito rayos rayos buena esa nice para que no hay naiden no, no hay naiden para que oh, si por allá hay alguien más aparentemente siempre por aquí hay más estás esperando para ir a conquistar ese punto malvados vamos a ver no vamos ni tan mal ok, si es la verdad ahora, a dónde nos estamos quedando ok bueno otra que me quitaron no pasa nada a ver cuántas tengo ya tengo dos no pasa nada perfecto ok 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 Claro que sí ¿Qué más les queda? Eso es lo único que pueden hacer Puro avión ¿Avión? 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 ¿Eso es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer? Ahí está Ahí está, ahí está Claro avión, dale avión Dale, dale Dale niño rata, niño mente de pollo ¿Qué más vas a hacer? No podés hacer más nada, ¿eh? Y hasta se estrella, como el propio imbécil Imbécil Bueno, no podés hacer más ninguna otra cosa Yo no puedo ni siquiera bajar mi cañón Toma Ya me tenía obstinado Por allá, ahora hay otro, creo Tenemos uno Ok, tengo dos hombres ¿Ya le dieron? Sí, ya le dieron No vale la pena ni siquiera apuntar para allá Veamos Qué más pueden hacer los imbéciles si no es sacar avión Imbéciles Imbéciles Bueno, se le puede decir de otra manera Inhumanos incapaces No pueden, no pueden satisfacer sus ganas de victoria Así mismo, son unos incapaces No hay otra manera de decirlo ¿Esto es? No, no es No, no es Creo que no es Me agarró cuando me estaba cruzando Y aquí estamos De regreso Tenía rato que no los sacaba Tengo que decir la verdad No es No, no es Que me desagrade Ah, mire Ya le agregaron los instrumentos Y todo lo demás Tenía rato que no lo veía Sí, sí, sí Agregaron cantidades de cosas Agregaron las poleas Agregaron Bueno, las mancuernas Ya creo que las tenía Y la cuestión de dirección Pero no tenía los instrumentos estos que tenía Los instrumentos de De presión De las cámaras guisapadoras de gases Y todo lo demás Y aparte de eso ¿Cómo se llama? Las poleas De dirección manual Esto funciona como esto La única diferencia es que esto se jala Hacia arriba o hacia abajo Para dar un ajuste más Es como para trabarlo Vamos a decirlo así Ahora, una cuestión que noté Colocaron la posibilidad de que el cañón bajara Un poquito más Sigue tal cual con su munición cheta Su cañón de 88 sigue destrozando Donde pones el ojo Ahora, lo que no me gustó fue ese Sherman Que le tuve que disparar cuatro veces Para poderlo destruir Eso es total y absolutamente falso Este cañón Este cañón Este particularmente Este A diferencia del Tiger Este Le disparaba A un Se puede decir O sea, si con esto Llegaban a contactar a un Sherman Lo volvía viruta Viruta Literalmente Viruta Este A diferencia del Tiger Este, aunque no lo crean No sé por qué aquí lo tienen Así lo tienen Por repente creo que es por el vehículo Y entonces Le tienes que disparar Tres Tres No, cuatro Cuatro veces Sí, creo que fue el disparo Al Sherman Para poderlo destruir Qué mal están Queridos amigos Qué mal están Ahora ¿Por qué casi no se ve? Se ve poquito en batalla Personas que casi no lo sacan No se saca O inclusive mismo Yo también Bueno, yo también Porque ya yo dejé los tieres Los tieres De abajo hace rato, ¿no? Pero ¿Por qué casi no se ve en batalla Por los aviones? Es que Se estaban poniendo asquerosos La gente se estaba poniendo asquerosa Con los aviones Pero ahorita Como están de cochinos Y asquerosos Y nauseabús Es algo Impresionante Son Y lo voy a decir aquí Sé que esto va a traer polémica Y que van a ver Unos cuantos llorones Pero Hermano Si eres incapaz De destruir Al otro vehículo Porque yo en ningún momento Seguí siempre avanzando Me coloqué en una posición De hecho Este es un vehículo Para jugarlo Bien atrás Bien atrás Si eres un incapaz Si eres un Un Incapaz Vamos a decirlo así Para no No ponerte Más 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 Por debajo De lo que ya está Y no eres capaz Con un tanque No juegues No juegues Y si quieres jugar aviones Vete a jugar Mire, aquí Batallas realistas De aviones Batallas realistas De arcade Batallas terrestres Arcade Batallas terrestres Realistas Yo hasta un Determinado punto Aceptaba De que los aviones Estuvieran junto a los tanques Pero en verdad Esta gente Tiene un problema Muy grave aquí Y es que tú vas Conquistas una base Y ya puedes sacar un avión Aunque ellos dijeron Que lo habían corregido Y es mentira Todavía puedes sacar Un avión Nada más Conquistando una base Ellos tienen que poner Los aviones Para que salgan Tienen que poner Mucho más Tienen que colocar La persona que por lo menos Destruya dos enemigos Y conquiste una base Para sacar un avión Porque les imposibilitas Si no entonces cambia esto Quita esto Batallas terrestres Es sencillamente Pon batallas mixtas Arcade Batallas mixtas Realistas Y ya Pero no pongas Batallas terrestres Porque quien quiere jugar Batallas terrestres Nada más Se jode Y me disculpan Que lo diga así Pero lo voy a Voy a comenzar a hablar así Porque en verdad me tienen podridísimo Esta gente Si eres un Imbécil Porque no se le puede decir De otra manera Bueno para nada Que no puedes hacer nada Que no puedes hacer nada Con un tanque No lo juegues Juegas aviones y ya Vete a jugar aviones y ya No te metas Aquí Porque le estás Amargando la existencia A lo demás Ok Quieres amargar la existencia A lo demás Porque eres una persona triste Y oscura Es por eso Entonces está bien Vas a ser una persona triste Oscura y amargada Toda tu existencia De hecho Me das pena Me das pena Me das pena Porque sé que hay personas Que van No que tal Digan lo que digan Pero Yo digo la verdad Ya el juego Por lo menos Con la cantidad de problemas Que tiene Basta Y sobra Como para que todavía Vengan las personas A todavía estar dañando Más el juego Tengo una cantidad De amigos Que se han ido del juego Por culpa de estas cochinadas Por culpa de La Y es que esta gente No presta atención 29.000 Con los barcos Mire Con los barcos Habíamos llegado Casi a 80.000 personas Abandonaron los barcos Ya la gente Está dejando El juego En verdad Y es esta conducta Primero que nada Es la economía Miren como estoy yo Cambiaron la economía Del juego Ahora cuesta más Reparar los vehículos Cuesta más Pagar los vehículos Si te quieres comprar Un helicóptero Si te quieres comprar Un barco Un vehículo Que antiguamente Ok es lo que dicen No ok está bien Bajamos los puntos De investigación Si pero colocaron Más costosos Los vehículos Aquí tengo Lo tengo para comprarlo El Jack Tiger 550.000 leones Para comprar Un vehículo Que si acaso Iría a utilizar Dos o tres veces Porque es un vehículo Que no sirve para nada En donde está Lo voy a sacar Para complacer A las personas Que me lo pidieron Pero es un vehículo Que no sirve para nada Donde está Porque es 7.0 Utiliza La misma munición Que el mouse Tal cual Ni quitar Ni poner Tú estás metiendo Un vehículo En 7.0 Con munición De la segunda guerra mundial Porque es un vehículo De la segunda guerra mundial Contra toda Cualidad De vehículos Que se va a conseguir De hasta de 8.7 Vamos a buscar Un 8.7 Por aquí Vamos nada más Con esto Con esto Esto lo revienta Ni siquiera Es 8.7 Es 8.3 Un T10M Lo revienta Americanos Vamos a buscar Un 8.7 Porque siempre va a salir Si es un 7.7 Siempre va a salir Un 8.7 Y ese es otro De los más Del problema Que tiene esto Ese más uno Menos uno Que sigue siendo Tan asqueroso Miren esto Esto es lo que te vas A conseguir en batalla Con eso En Francia Y es que ya Inclusive Esto Ya lo revienta Ni hablar de esto Es que Son cantidades De cosas Que el juego Está mal Ellos supuestamente Están buscando balanceo Y cada día Dañan más El juego Esto 550.000 Hasta un Tiempo atrás Los venía yo pagando Más o menos Tranquilo Pero es que Es verdad Voy a comprar Un tanque Que sé que no va No va a haber luz En batalla Porque lo van a reventar Con toda cualidad De heft Y todo lo demás Y ahorita Con la modificación De la Mire Es que es tontería Ponerse a hablar De las cantidades De cosas Yo si les digo Les digo Estoy buscando Otro juego Estoy buscando Otro juego Coméntenme Chicos En verdad Las personas Más zanahoria Del canal Porque sé que Hay muchos Muchos de ustedes Que son sanos Habrán muchos Que van a comenzar Con el lloriqueo De los aviones Que lloren Que lloren Que lloren Que pataleen Que se caguen Y que se orinen Encima Porque me tienen Podridísimo Me tienen Podridísimo Porque ustedes Son los que Están arruinando El juego Aunque ustedes No lo crean Ustedes Que sacan Estos aviones Porque dicen Bueno La verdad es que A mi me aburre Sacar aviones En batallas En batallas Nada más Porque es aburrido Es aburrido Por eso es que Yo no lo juego Es aburrido Hay que decir La verdad Es aburrido Pero no saques Tan rápido Un avión Te molesta Que te destruyan Si eres un incapaz Porque eres un incapaz Practica hermano Practica Para que no te destruyen También Yo tampoco Que juego Y lo que llegué A jugar En el juego No lo saqué De la noche A la mañana Yo avancé Hasta casi Tier 3 A punto De que siempre Me mataran Entonces El punto Aquí está Es que Ustedes mismos Ustedes mismos Están dañando El juego Las personas Que juegan El juego Están dañando El juego Y con la cantidad De llorantinas Y toda la cuestión Para que cambien Esto Cambien Lo otro A su gusto Y a su preferencia Esta gente Lo que hace Es dañar Más el juego Cada día Y por eso Es que vuelvo Y repito Personas más sanas Del canal Comentenme Que juego Sé que me van A volver a comentar Lo mismo De siempre Héroes Generals Warframe Warface LOL El Dota Esos juegos Están trillados Ya yo los jugué En el pasado Y digo la verdad Ya no me llama La atención Algo Algo más fresco Fresquito Algo fresquito Que en verdad Llame La atención Y algo que podamos Jugar todos Que podamos jugar Todos Y podamos disfrutar Todos No lo sigo hinchando Chicos Si estoy Esfuscado Esta vez Pero no les digo Que no estoy Esfuscado Si estoy Esfuscado Estoy Esfuscado Porque en verdad Son estas personas Con esta actitud Son estas personas Que en verdad Están dañando El juego Ya de por si Los desarrolladores Parecía que querían Que hicieran Tirar el juego A la quiebra No sé Que vendan La IP De una vez Que se la vendan A Ubisoft A ver si hace algo bueno Que lo van a poner Pago Bueno Que le metan Una mensualidad Y listo Y se acabó Y entonces Comiencen a arreglar Todos los problemas Que tiene el juego Y ya Que habremos mucho Que no lo vamos A poder jugar Ok Está bien No lo vamos A poder jugar Pero por lo menos Se arreglan Los problemas Que tiene esta cochinada Y a veces Se arregla un poco De tanto Tanta Spam De 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 Y personas Que no sirven Para nada Dentro del juego Se van del juego Porque en verdad Que el juego Está horrible Está horrible 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 No lo siguen Hinchando chicos No les digo más nada Y nos estamos viendo En la próxima Chao Chao